María, mírame María, mírame María, mírame con tus manos que te comieras no serás que por tus ojos misericordiosos te enteras que te enteras María, mírame María, mírame María, mírame si tú me miras que también me mirarás María, mírame de la mano llevaré muy cerca de él hay que que lo que más ¡Gracias! 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 Gracias.